¡Vamos! Levántate, niña. Prepárate. Su majestad te espera. Tú vienes conmigo. Yo... Ella dijo que el sulta me llama. Lo sé. Su majestad te está esperando en la torre de la justicia. Su majestad te espera. 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 miedo. Interrumpí tus sueños solo porque quería verte. Pero estás enojado conmigo porque traté de escapar. Te lo dije desde un principio. A ti no te puedo mentir. La ciudad de Estambul, también conocida como Constantinopla, es la ciudad más bella del mundo. Si tú quieres, podemos salir, Nazia. Si la conoces, estoy seguro de que te va a encantar. Es eso de lo que quiero que te des cuenta. Esta ciudad será tuya. Este palacio será tu hogar. ¿Y a ti? ¿Qué te hace feliz? No conoces la felicidad. Lo veo en tus ojos. Los tiempos han cambiado, Nazia. Ahora soy el sultán. Todo lo que ves y lo que no ves, me pertenece. Soy tuya también. ¿No es así? Te pertenezco. ¿Como una esclava? ¿Te he hecho daño? ¿Te traté mal? ¿Te he lastimado sin saberlo? No entiendes. Tú no eres la razón de mi tristeza. Eres una buena persona. Y hay muchas jóvenes aquí... esperando por usted. Lo que importa es a quien yo quiero. Usted las quiere a todas. Una joven diferente lo visita cada noche. No me busque más. Yo te quiero solo a ti, Nazia. Solo a ti. Porque tus ojos son lo más bello que he visto. Tú eres mi sultana. La más preciosa. Mi suerte en la tierra de los corazones. La más preciosa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Pero usted mandó a llamarme, Alteza. Quiero que te quedes y duermas conmigo esta noche. Así sabré que no estoy solo en el mundo. ¿Qué es esto? Una piedra muy valiosa. ¿En serio? ¿No es para mí? La primera piedra que me lanzaron. Ese es el primer insulto público hacia mí. Y la guardo para nunca olvidar. Uno suele olvidar lo que sucede. Es una lástima. Yo no tengo una piedra. Pero no olvido. Nunca olvidaré lo que me hicieron. Yo pensé que te acostarías con Madigius esta noche. Mahfiruse. Pensé que al convertirme en sultán, las obligaciones terminarían. y viviría libre. Pero no fue así. Trajo más problemas de los que pensé. Tengo que asegurarme de que continúe el linaje después de mí. Entonces tienes miedo. ¿Miedo? Yo soy el sultán. No le temo a nada. Ahmed. Tienes una gran carga sobre tus hombros. No necesitas ser más pesada. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. 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 Golgue, he estado pensando y no lo logro comprender. ¿Por qué me salvaste? Me escapé y Golgue, hay un camino secreto, pero no pude encontrar la salida, entonces vi un haga, él lo mató, al médico jefe, él lo mató. El rey Hanaka es un asesino. No sé qué hacer, Golgue, por favor, ayúdame. Ahmed. Anastasia. Anastasia, me dijeron que querías verme. Tú eres el único que me llama Anastasia. Me llamaron Atice, luego Mataiquer y Ninita. Pero tu nombre es muy bonito. Significa el que despierta después de la muerte. Mi padre me nombró así, porque nací en otro lugar. Pero yo le tengo miedo a la muerte. Ayer estaba tan preocupada por ti. Vi miles de soldados desde la Torre de la Justicia. Me asusté tanto. Pensé que te matarían. También tuve miedo, Anastasia. Pero no miedo de morir. Porque la muerte siempre ha estado cerca de mí. Estoy acostumbrado. Lo que me asusta es morir sin hacer mis sueños realidad. Morir sin ser un poderoso sultán. Sin dejar un legado en esta ciudad. Sin dejar un legado a mi pueblo. Es eso lo que me asusta. Es eso lo que me asusta. Si te ha gustado. Me asusta. Yo me asusta. Me asusta. Me asusta. Estoy acostumbrado. Me asusta. Yo me asusta. Es eso lo que me asusta. Me asusta. ¡Suscríbete al canal! Majestad. Música Cuéntame por dónde andabas, muchacha. Yo estaba con el sultán Ahmed. Vuelo algo en ti. ¿Sí, Loli? Tú estuviste con él. ¿Hasta esta hora? No, señora Janet. ¡Qué vergüenza! No es nada de eso. Sí lo es. Te dije que estaba mintiendo. No es nada de eso. Gracias por ver el video Lávenla con cuidado La Sultana Safiya está un poco irritable No soporta ni un pequeño horror Lávenla bien ¿Y tú? ¿Te atreviste a entrar a mi habitación? ¡Mentirosa! Me dijiste que las habías enviado, pero están todas aquí ¿Por qué lo hiciste? ¡Creí en ti! Tengo que contestarte ¿Por qué tú creíste eso? Te lo dije cientos de veces Las cartas están prohibidas aquí, prohibidas Hay muchas cosas prohibidas que tú has hecho Te quemarías y hablas No tiene nunca Volver a mirarte a la cara ¡Me mentiste! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Husano cabeza! ¿Quién piensas que soy? ¿Cómo envío esas cartas? ¿Crees que es fácil? Además, no me importa tu problema Vete de aquí ¡Vente! Sigan trabajando O me ensañaré con ustedes Nacons Nacons Nadion Todo Tengo Todo 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 Soy Nasia. Infórmele. Nuestro sultán me dejará pasar. De ninguna manera. Vuelva a la arena. Está prohibido. No está prohibido. El sultán los castigará. Matt Baker, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve a tu lugar. Hacia un lado. ¡Ahmed! ¿Nasia? Mi sultán. Eh, bueno, discúlpeme. Apareció de repente. No pude detenerla. Entiendo, Dudu. Retírate. Anastasia. Mi blanco, Jazmín. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué tienes ahí? Escribí cartas a mi familia. Desde que llegué aquí. A mi madre. A mi padre. Se las di a Jeanette. Dijo que las había enviado. Pero me mintió. Ella nunca las envió. Hazle saber que estoy viva. Han estado rezando por mí. Para que volviera. Pero ya no tengo esperanza. Ha pasado tanto tiempo. Deben pensar que estoy muerta. O tal vez peor, que me olvide de ellos. Estoy desconsolada. ¿Todavía quieres volver? Con todo mi corazón. Es lo único que quiero. Por favor, Ahmed. Déjame volver a casa. ¿Qué pasa? Entendería si quisieras. Que le enviara cartas a tu familia. Pero tú me pides la luna. Quieres escaparte de mí. ¿Por qué me besaste, Nasia? No tenías que hacerlo. No te obligué. Dime por qué lo hiciste. ¿Por qué? Yo... No lo sé. Déjame solo. No... No. 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 ¿Nasya? ¿Nasya? No lo hagas, Nasya. No lo hagas. No lo hagas. Y me refugio en nuestros hermosos recuerdos. Esta oscuridad llegará a su fin algún día. El amanecer. El amanecer brillará en la neblina de la mañana. No me olviden. Nos encontraremos algún día. No pierda las esperanzas sin importar lo que suceda. Los llevo siempre dentro de mi corazón. Quiero que estés muy atento, ¿me oyes? Anastasia. Veo que sigues aquí. Fuiste bastante salvaje. Pensa que no vivirías mucho en el harem. ¿Todo esto es tu culpa? ¡Tú me secuestraste! ¡Maldito! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás loca! Algún día te asesinaré. ¡Te lo juro! ¡Te arrepentiré! ¡Te lo juro! ¿La oíste, Reyhan? Ella me asesinará. Algún día me lo agradecerás. Le agradecerás a la que te traje a este lugar. Si tan solo escucharas los consejos que te dan. Vuelve a tu lugar. Vente.